Pitsy papi No, así Pitsy Pitsy Spider Así Y después, ¿cómo sigue? Ahora voy Pitsy Pitsy Spider ¿Y después? Pitsy Pitsy Spider Oh, Pitsy Pitsy Spider Se cayó al baño Así No, ¿cómo va? No, así Pitsy Pitsy Spider Luchy se cago Sí ¿Así? No ¿Cómo? Porque si Pitsy Pitsy Spider Así Ok, love you ¿Te has de portar bien? No ¿Te has de portar mal? ¿Te has de portar bien? ¡Ey! ¿Has de estudo?